Gracias por estar en sintonía una vez más de Noticias LPG, soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica y estas son las noticias más importantes de este viernes 21 de febrero. Dos accidentes múltiples ocurridos a distintas horas del día dejaron a varios lesionados y un tráfico complicado en la carretera Los Chorros. El primer percance ocurrió en el kilómetro 18 sobre el carril que conduce hacia Santa Tecla. Las autoridades no aclararon los motivos del accidente pero aseguraron que no hubo víctimas mortales y que los lesionados fueron trasladados al Hospital San Rafael de Santa Tecla. El tránsito en la zona fue restringido tras el hecho, situación que generó bastante tráfico durante la mañana pero que fue disminuyendo tras la remoción de los vehículos involucrados en el accidente. Por la tarde, otro múltiple accidente entre un autobús interdepartamental y varios vehículos particulares provocó la obstrucción completa de los carriles que conducen hacia el occidente del país, generando un fuerte tráfico en la zona. En este percance solo se reportaron daños materiales. Las autoridades salvadoreñas informaron que los cuatro salvadoreños que permanecen en Ucrania tras su evacuación de China se encuentran asintomáticos y en buen estado de salud. El viceministro de Salud, Francisco Alaví, aclaró que los compatriotas están totalmente resguardados y tranquilos. Esto luego de que las autoridades ucranianas tuvieran que reforzar la seguridad de los 72 evacuados tras una serie de violentos incidentes protagonizados por vecinos de la región de Poltava que intentaron impedir con barricadas y pedradas el paso de los autobuses. El ataque se dio por la negación de los vecinos a recibir potenciales portadores de coronavirus en el hospital de su localidad. Sin embargo, las autoridades han descartado que haya personas con síntomas de la enfermedad entre los evacuados. Se espera que los salvadoreños regresen al país luego de los 14 días que deberán permanecer aislados y en observación como medida sanitaria preventiva. El arzobispado de San Salvador se corrigió luego de anunciar que el martirio de Rutilio Grande había sido aprobado y que con ello se habría paso a su próxima beatificación. La confusión se dio luego de que el canciller del arzobispado de San Salvador, Monseñor Rafael Urrutia, comunicara la noticia porque jesuitas del Perú se la habían confirmado. Minutos después, él mismo la desvintió luego que el postulador de la causa le informara que aún no se tiene nada oficial, dijo en otra carta dirigida al clero. En la primera carta se informaba de una misa de acción de gracias que se realizaría en la catedral metropolitana con motivo del magno acontecimiento, la cual fue cancelada tras la rectificación. Rutilio Grande se desempeñaba como párroco de la iglesia de Aguilares en San Salvador cuando fue asesinado el 12 de marzo de 1977 junto a los laicos Manuel Solórzano, de 72 años, y Nelson Rutilio Lemus, de 15 años, mientras se dirigían a celebrar una misa. Y el mundo se ha unido contra el acoso tras el desgarrador video grabado por la madre de un niño de 9 años que le expresa entre lágrimas su deseo de morir por el acoso que a diario recibe en su escuela. Durante el video, la madre expresa que encontró al niño llorando cuando fue a recogerlo y que se ve como él le pide entre sollozos que le dé un cuchillo porque quiere matarse. El menor de nombre Quaden Bailey es australiano, pertenece a la minoría aborigen del país y es afectado por el trastorno genético acontroplasia que provoca enanismo. Desde su publicación, el video acumula más de 24 mil reproducciones y ha conmovido incluso a celebridades como el actor Hugh Jackman, quien escribió a Quaden, Tienes un amigo en mí. Además, el comediante estadounidense Brad Williams, quien también padece acontroplasia, lanzó una campaña en línea para financiarle al niño un viaje a los parques Disneyland en California, la cual ya ha alcanzado más de 300 mil dólares. Gracias por haberse informado con una emisión más de Noticias LPG. Los espero como siempre lunes con más información. Hasta luego.